Hablando de eso, en Bogotá, quienes están a la espera de la segunda dosis de Pfizer o Moderna deberán esperar tres meses para que le suministren la vacuna, excepto las personas con comorbilidades o mayores de 60 años. Si usted fue vacunado en Bogotá con primera dosis de las farmacéuticas de Pfizer o Moderna, preste mucha atención porque ya no recibirá la segunda dosis a los 21 días. Las personas que fueron vacunadas con primera dosis de Moderna y que no tengan comorbilidad deberán esperar a que se ajusten los tres meses de la primera para poner la segunda. De acuerdo con la Secretaría de Salud de Bogotá, los lineamientos del Ministerio de Salud indican que ampliar de esta manera el plazo entre primeras y segundas dosis no afecta su efectividad. No tenemos en este momento evidencia científica que nos permita decir qué pasará con personas que se vacunan después de los 84 días. Sin embargo, para los niños mayores de 12 años con comorbilidades o personas mayores de 60, el tiempo de aplicación de segundas dosis se mantiene. Las personas que fueron inoculadas con primera dosis de Moderna y que tengan comorbilidad serán vacunadas de manera inmediata apenas lleguen las nuevas dosis. Mientras tanto, en Bogotá sigue avanzando la vacunación, sobre todo en los más pequeños. Me pusieron la vacuna Pfizer y es importante porque para salvar vidas de las otras personas, para que no hayan casos de ocupación de UCI. Un poquito de fila, pero normal, pero bien, salí bien, gracias a Dios. A Bogotá se le acabaron las primeras dosis de todas las vacunas, por lo que utilizará algunas que estaban destinadas para segundas dosis. Decidimos echar mano de parte de esas 75 mil que teníamos para segundas dosis Pfizer y hoy disponerlas para primeras dosis. Frente a los biológicos de Sinovac y AstraZeneca se anunció que aún hay para segundas dosis de Janssen ya no hay más vacunas.